Yo vengo de Santiago, mi profesión hace más de 20 años ahora son los vitrales, la restauración de vitrales, creación y restauración. El tatuaje vino más tarde, hace 4 o 5 años ahora, y es una actividad que yo no veo como un trabajo, es más como un hobby, algo más entretenido. Siempre fui interesado por el tatuaje, yo tengo tatuaje de la edad de 16 años, muy joven. Ese tatuaje que está ahí, el corazón, que ahora yo lo retoqué, le puse color y hicimos otras cosas alrededor, pero cuando lo hicimos, era feo, eran solo puntos así que formaban un corazón, pero ese es mi primer tatuaje. Es un tatuaje muy simbólico porque concuerda con el momento en que nosotros llegamos a este país. Llevaba poquitos meses viviendo en Bélgica, en el año 87, y llegamos a un pueblo que se llama Niveles, y en ese pueblo yo conocí a una muchacha de mi edad, que nos enamoramos, y empezamos a salir, y ella tenía un corazón aquí. Y un día, la mamá de ella me dijo, ¿Quieres un corazón así, un tatuaje? Y yo como seguí, yo dije, sí, sí, ¿por qué no? Y su mamá me lo hizo, con tres agujas que atuvo así, y una tinta de un lápiz. Y ese fue mi primer tatuaje, que lo escondí porque no quería que mi mamá lo viera. Que ahora, con el tiempo, yo pensándolo, digo, pero es como si me hubieran dicho, bueno, ahora te ponemos un tatuaje ahí como una marca de bienvenido a Bélgica, algo así. Fui a París con mi amiga y había una exposición grande, bien bonita, sobre el tatuaje. Súper interesante porque era una exposición que comenzaba en la prehistoria, con los primeros signos de tatuaje que se descubrieron ahora. Y te mostraba la evolución del tatuaje en todos los continentes y en las diferentes épocas, hasta llegar a hoy día. Salimos de ahí como cuatro o cinco horas después y yo con toda esa información y la curiosidad, entonces, de saber cómo era eso de tatuar, hasta que abrí mi salón y ahora estamos ya tatuando de manera profesional y regularmente. Bueno, cuando estuvimos buscando el nombre con mi colega, porque aquí trabajamos a dos, él me dijo, mira, podemos llamarlo Atacama y yo conozco el nombre de Atacama porque es un desierto en el norte de Chile, que es uno de los desiertos más áridos en el mundo, pero también medio mágico porque hay energías, hay cosas medias sobrenaturales que pasan y al final Atacama es un nombre que se puede interpretar de diferentes formas, pero como yo soy chileno me identifica porque viene de mi país. Si tú le sacas la piel a una persona y la pones así a plano, son varios metros cuadrados, digamos la superficie, entonces para tatuarse entero un cuerpo o para seguir cubriendo toma tiempo porque el tatuaje no es algo que se hace rápido tampoco. La piel tiene que cicatrizar, el cicatrizar también se demora, entonces no se puede hacer muy rápido porque te queda mal y para que quede bien hay que tomar el tiempo necesario. Yo he hecho un brazo entero de aquí a aquí a cliente, donde me ha demorado casi un año, imagínate un año haciéndote un tatuaje, para solo un brazo, o sea de uno, tienes dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!